Porque el que no lo ve, porque no lo quiere ver Porque el que no lo ve, porque no lo quiere ver Fácil uno más, domina un pueblo Para un ejército, crea un imperio Es como un juego de dominó Porque a la ficha es una nueva mentira Que lo vendieron Fácil uno más, domina un pueblo Para un ejército, crea un imperio Es como un juego de dominó Porque a la ficha es una nueva mentira Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte y no claudicar Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte, fuerte, fuerte Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte y no claudicar Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerse fuerte, fuerte ¡Como! Punta de lanza, bala de cañón Energía de la verdadera revolución Que no es política, partidista Y no acepta los caminos, militarista Ni dogma, ni mafia, ni mafia, ni religión Solo comprensión Para desenredar a este absurdo Babilón A este absurdo Babilón ¡Como! ¡Como! ¡Éh! ¡Como! Más vueltas sobre estas hermosas tierras Más se desenreda la idea en mi cabeza Más, más comprendo la naturaleza Más, más, más la amo más Quiero protegerla Es una conexión tan íntima y poderosa Nace de la conciencia de que somos una sola cosa Solo alguien enfermo se atreve a no respetarla Vuelta a desequilibrio ¿Quién no sabe amarla? Haciendo esta conexión Mientras más pasa el tiempo Es como si mi cuerpo de la tierra fuera el mismo cuerpo Me causa desesperación Ver cómo la mutilan Ver cómo el hombre al mismo hombre es alcaniquilado Esta es la rutina de la que llaman humana civilización Puro egoísmo, cero vocación y amor Tampoco conocimiento nos contó en el último siglo Miles de insectos y vegetales que sostenían el equilibrio Estupidez tan profunda creo que nunca se había visto Como hipocresía tan grande como quien usa la política o la fe de Cristo Para pedir el yesmo o el impuesto Invertir en las empresas Que envenenan nuestro cuerpo y que a la tierra la condenan Ahora sí que estamos bien avanzados Es la era moderna y además de ser de las ciudades menos esclavos Somos ratas de un laboratorio que nosotros mismos pagamos Será verdad que ponen flúor en el agua y por eso no reaccionamos Iglesia apostólica romana antes tenía un título Son las mega empresas titere de con nombrados económicos Siguiendo un plan anacrónico de dominación hegemónico Generando guerras con cálculos astronómicos Está perdido el humano girando en círculo con sus vicios Siguiendo grave dominado en el inconsciente colectivo Desde la época que llegaron doctores e ingenieros desde las estrellas Diciendo que eran dioses a los despistados que llamaron santos y profetas Les entregaron la fruta prohibida de la ciencia y del bien y el mal Y bien sabían que no era un buen momento pues no había un crecimiento intelectual y de lo espiritual Del bien quedó muy poco pero no fue increíblemente bien desarrollando el mal El ser humano es tan estúpido que me da vergüenza oler mi piel y ver lo que es normal Lo que es normal Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio Es como un juego de dominó, por cada ficha es una nueva mentira que nos vendieron Fácil un dogma, domina un pueblo, paga un ejército, crea un imperio Es como un juego de dominó, va pasando la acera Si esto no cambió ni un poco, llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerte fuerte y no claudicar Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerte fuerte, fuerte, fuerte Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerte fuerte y no claudicar Llegó el momento de empezar a actuar Hay que ponerte fuerte, fuerte ¡Como! Punta de lanza, bala de cañón Energía de la verdadera revolución que no es política Partidista y no acepta los caminos Militarista, ni doma, ni paz, ni mafia, ni religión Solo comprensión para desenredar a este absurdo Babilón A este absurdo Babilón A este absurdo Babilón